El youtuber Chumel Torres nuevamente es tendencia en las redes sociales luego de que sostuviera una pelea con la activista mexicana Tania Tagle, quien corrigió al youtuber por referirse al pueblo rarámuri de una forma incorrecta, acción que provocó que Chumel Torres le comentara que mejor se fuera a ver el contenido de Yuya. Por ello en las redes sociales algunos usuarios reaccionaron y tacharon al youtuber Chumel Torres como misógino y clasista. Todo comenzó cuando Tania Tagle lo corrigió por su forma en la que supuestamente se refirió a la comunidad rarámuri. No se llaman Tarahumaras, ese es un nombre usado injustamente para discriminar, ellos son rarámuris y tú eres un chavo chimiscerable. Posteriormente Chumel pidió que dejara de ver su contenido el pulso de la república y que mejor viera el contenido de Yuya, una de las influencers y youtubers más famosas de México. De inmediato las redes sociales tomaron su comentario como machista y misógino, pues de acuerdo con algunos internautas, sobre la youtuber Yuya hay algunos estereotipos de género, se cree que el contenido de la youtuber, que en un inicio era únicamente de maquillaje, peinados y belleza, es únicamente para mujeres. Asimismo varios usuarios de twitter defendieron a la youtuber Yuya, pues aseguraron que es una de las mujeres más empoderadas que hay en México actualmente y es una mujer sobresaliente en el país, cosa que es totalmente cierto, no se puede negar la fama que tiene Yuya a nivel mundial, tan solo aquí en Morelos, ella es la mujer más famosa, no hay ningún otro personaje más destacado y famoso que Yuya. Entonces bueno, obviamente Chumel Torres siempre hace estos comentarios despectivos en las redes sociales, tiene la sangre medio pesada, no hay que tomarse a Chumel tan en serio, por eso luego lo corren de los foros de discriminación del CONAPRED. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!